La Junta de Regantes, funcionarios del gobierno regional de Ica como de Huancabelica, la Junta de Regantes, funcionarios del gobierno regional de Ica como de Huancabelica, la Junta de Regantes, funcionarios del gobierno regional de Ica como de Huancabelica, hay que reivindicar la parte alta, hay que cosechar agua, hay que sembrar agua, hay que criar agua, hay que compartir agua, hay que compensarnos, hay que formar mayores condiciones de riqueza hídrica. No me van a escarbar ni un centímetro cuadrado si no hay diálogo, si no hay concertación, si no hay trato, si no hay trabajo planificado, juntos, ustedes y nosotros. Y el gobierno nacional, este planteamiento de ser juntos, nos tiene que escuchar. Chaitanip, la mesa de diálogo por primera vez en la historia de Ica y Huancabelica, recién ellos nos han escuchado la mesa de diálogo. Chaitanip, 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 Armanip, hemos armado 10 representantes por Huancabelica, 10 representantes por Ica, tanto la representación técnica para que bi-regionalmente se empiece a trabajar cómo resolvemos los problemas que tiene tanto Huancabelica como Ica. Por eso yo veo transparente este trabajo. Hermanos, en realidad yo respeto la presencia valiente que tienen nuestros hermanos, de nuestro presidente de la región de Ica, los funcionarios del petaje están con nosotros. Por eso esa capacidad de diálogo, la capacidad de concertación, la capacidad de querer resolver, por eso yo tengo que felicitar a Fernando Sillonis, a su equipo y a las personas que realmente estamos hoy. En cambio otros pues se escapaban, otros se cerraba la puerta, otros simplemente no respiraban. En cambio ahora sí, valientemente ha venido ante el llamado del gobierno regional de Huancabelica. Entonces, ¿qué significa hermanos? Hoy vamos a trabajar en forma conjunta, sobre todo, vamos a tratar de buscar cómo es que de las aguas que ellos se sirven, la agroexportación, también la junta de regantes, cómo el Estado tiene que recomponer en beneficio de Huancabelica. Entonces tengan confianza, estos años que nos toca dirigir, vamos a dirigirle con mucha vehemencia, tratando de que se avance en el resto de los trabajos hermanos. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy amables. Gracias.